Pajémonos esto de aquí. Sí, por favor. Ahí está. Ahí está bien. Asambleísta Washington Varela, usted como asambleísta de la provincia de Napo, amazónico, presidente de la Comisión de Vía Diversidad, y un tema importante y difícil, el tema de la explotación minera en la provincia de Napo, la queja ciudadana, las nacionalidades, ¿cuál es su criterio al respecto? Bueno, el problema aquí es de que los lentes de control, en este caso desde la misma gobernación, hablemos de la agencia, igual también de control minero, no hacen respetar la ley. Porque si quisieran respetar la ley, y esto no solamente es en la provincia de Napo, sino en todo el país, lo que ha pasado en Zaruma es, digamos, la gota que derramó el vaso. O sea, ese es el asunto que no ha habido un control, ha habido un descontrol, y sobre todo pues hay una corrupción amplia y generalizada a nivel de todo el país, en lo que estamos hablando de la parte de minería ilegal. Más recursos se llevan los mineros ilegales que la minería legal. Entonces, es por eso de que nosotros estamos también haciendo un cambio a la ley de minería, que recoge asimismo el planteamiento de cinco asambleístas. Nosotros hemos agrupado todas estas propuestas que ha habido de ellos, y hemos lanzado igual también a un cambio que tiene que ser en este caso. ¿Dónde va a generar un poquito, explícanos cuáles son esas reformas que usted está pretendiendo? Bueno, en sí, pues, de los 158 artículos que son en total en la ley de minería, 41 nosotros pues, así mismo hemos hecho una reforma. Pero no solamente hemos cogido lo que dicen los asambleístas, así mismo hemos recorrido todo el país, en territorio exactamente, viendo qué es lo que pasa con la minería en todo el país. Nos falta todavía por recorrer, en este caso, lo que es Bolívar, lo que es el oro, y también Loja, donde también se explota, en este caso, esto es mineral. Pero en el resto de provincias, nueve provincias, hemos recorrido, y ahí pues nosotros hemos tenido esos 41 articulados, los mismos que sobre todas las cosas, lo que se pretende es, en este caso, la reforma consolida y amplía la capacidad del Estado en la administración y control de la actividad minera. O sea, le estamos dando herramientas para que puedan controlar, en este caso, la minería. Se está, por ejemplo, realizando lo que sería un sistema de instrumentos tecnológicos para, por sobre todas las cosas, tener un registro y un catastro minero que esté actualizado y sobre todo sistematizado, que no existe actualmente en eso. Asimismo, la generación de empleo preferente, lo mismo que la ley amazónica. Le estamos poniendo de que el 70% del empleo que se realiza en la minería, que sea de la parte local. Y asimismo, le estamos poniendo que el 60% de las regalías que generan, que se queden en los territorios, en los gas, para que puedan igual también suplir las necesidades que existen en las comunidades que se encuentran directamente ahí involucradas. tenemos asimismo la regulación de los derechos mineros. La reforma tiende a controlar y regularizar el otorgamiento de las concesiones de patentes, concesiones mineras, en este caso, para que la actividad minera con el fin de que exista un pleno control del Estado respecto a las concesiones mineras, porque se les va de las manos. Hay que actualizar el catastro minero. Actualmente existen de todo el catastro minero que está ahorita actualizado, solamente el 15% está produciendo y el resto no lo está haciendo. Inclusive, hemos detectado en el territorio que hay algunas concesiones mineras que les han dado a las comunidades para que hagan minería ilegal. Se están aprovechando las comunidades para ese asunto. Entonces, todo eso tiene que ser analizado. Que se respete, sí, el catastro minero como está actualmente, pero tienen que verse los casos. Porque hay inclusive casos de que algunos mineros ya han fallecido. Ya han fallecido. Por lo tanto, pues eso también tiene que ser nuevamente devuelto. Pero asimismo, también existe el asunto de que tiene que haber una consulta previa para la acción que tiene que haber. Actualmente, ¿qué es lo que ha pasado en Saruma? Porque han permitido que dentro de un poblado se haga minería. En esta vez, también nosotros decimos no se debe hacer minería en este caso dentro de los poblados en áreas protegidas, en áreas de bosques protectores, ¿no es cierto? Entonces, tampoco se debe hacer ahí. Y sobre todo en lo que es el asunto de recursos hídricos. Sí, se tiene que respetar el recurso hídrico. Pero además de eso, nosotros le estamos preveyendo igual también de que el agua, el agua, cuando se lo utiliza para minería, tiene de la misma manera que ser dejada como lo encontró de enviarse igual también a los defluentes ríos. Entonces, respetando todo el asunto de lo que es el agua por sobre todas las cosas. Estamos incorporando algo muy importante también dentro de la minería. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahorita en la confluencia del Napo y del Anzo? En esos ríos siempre se ha hecho la minería de muchos años, la minería ancestral, que no está considerado dentro de lo que es la minería. Nosotros estamos incorporando también en este caso la minería ancestral como algo igual también dentro de la minería. Entonces, lo que yo les digo a las comunidades en la provincia de Napo, ¿para qué dejar de que la minería ilegal que viene con excavadoras y que va destruyendo todo si ellos tranquilamente y adentro de esta nueva construcción que lo estamos haciendo pueden tranquilamente seguir explotando como siempre lo hacían con Bateas? Entonces, eso es parte de este asunto también. Entonces, es más o menos lo que estamos haciendo actualmente, pero asimismo algo que estamos haciendo es la consulta prelegislativa. De estos 41 artículos, 10 articulados en total tienen que merecer la consulta prelegislativa, que eso está estipulado en la Constitución de la República. Cuando se afecta en este caso una ley que vamos a proponer, se afecta a pueblos y nacionalidades, en este caso y también a afroecuatorianos, entonces, ahí tiene que merecerse la consulta prelegislativa antes de emitir una ley. Entonces, esto nosotros en esta semana pues hemos igual también el día lunes se discutió en la Asamblea Nacional en pleno y hemos conseguido igual también de que 10 de estos artículos los mismos que son el artículo 25 que corresponde a las áreas protegidas, el artículo 30 que son las concesiones mineras, el artículo 43 que son los residuos mineros metalúrgicos, así como también el artículo 79 de lo que es tratamiento de agua, de lo que estábamos hablando, el artículo 85 que corresponde al cierre de operaciones mineras, el artículo 87 que es el derecho a la información, participación y consulta, el artículo 31 que es el otorgamiento de concesiones mineras, el artículo 80 que es el procedimiento especial de la consulta a los pueblos, el artículo 90.1 que es la conformación de la abiduría ciudadana, porque también va a haber una abiduría ciudadana, el artículo 139 36.1 que corresponde a la abiduría central que habíamos hablado, entonces estos son articulados que van a afectar en este caso a la vida de los pueblos y nacionalidades, por lo tanto merece una consulta prelegislativa, entonces eso pues se ha aprobado, nosotros arrancaremos, ya nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo avanzamos, existe un procedimiento igual también que tenemos que tener, igual también con el consejo electoral para realizar esta consulta prelegislativa, tenemos que realizar las preguntas, ver los pueblos donde vamos a consultarlas, haremos la consulta y después tabularemos los resultados respectivos, entonces es un proceso realmente que hay que realizarlo adelante. ¿En esta reforma asambleísta contempla planes de compensación también, seguramente? Bueno, sí, claro, lo que estábamos hablando, ¿no? De que en este caso, pues, de las regalías que existen, el 60% se queda en territorio, pero asimismo también cuando se encuentra minería ilegal, nosotros estamos poniendo de que esa maquinaria se recomienda automáticamente y se despacia a los gatos, ¿sí? Y que cuando se encuentre haciendo minería ilegal, igual también son multas que van desde los 2.000 hasta los 400.000 dólares, entonces hemos endurecido igual también las penas para que se lo pueda hacer, pero asimismo, hay entes de control que no están controlando, también tienen que ser multas, exactamente, que no se está haciendo, eso está tipificado igual también dentro de lo que es la ley, pero no se está cumpliendo, entonces queremos igual también ponerle algo por ahí, ¿no es cierto?, en la ley de minería para que diga usted, por ejemplo, el ARSA, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es el agente de control, si no lo hace, tiene que ser sancionado, el gobernador que está al frente, si no lo hace y comprobándose que no lo ha hecho de una manera, en este caso, pues, tan notoria, tiene que ser sancionado, entonces, todo eso tiene que ver, si hay capas de que, de que la gente que vaya a esos puestos que vaya a controlar, tiene que ser un agente que sea un agente recta, por sobre todas las cosas. Que no quede letra muerta, sobre todo. Pero por supuesto, así es, ¿no?, entonces, hoy estamos cambiando esta ley para que realmente sea un instrumento muy interesante para el gobierno, porque el rubro de minería es un rubro que está realmente alimentando muy bien al erario del Estado Nacional, pero tiene que hacerse de una forma muy técnica, una forma transparente y sobre todo de que no afecte al medio ambiente.